Hola, ¿cómo está? Soy Marcela Gómez, directora de Bajar de PesoYa.com y hoy quiero revelarle algunos trucos para perder peso de forma segura. La mayoría de las personas que tienen problemas de obesidad creen que reducir la cantidad de comida que ingieren es el mejor método para perder esos kilitos de más que los atormenta. En un principio, esta puede ser una solución, pero no es la mejor que existe. De hecho, dependiendo de la cantidad de alimentos que una persona reduce, puede convertirse en algo peligroso para su salud. Por eso quiero mostrarle unos trucos para perder peso de manera eficaz y segura. Primero, tenga cuidado con las dietas extremas. La mayoría de las personas piensa que eliminar completamente las calorías puede ser una buena forma de perder peso. Probablemente se debe a todos esos anuncios publicitarios que muestran alimentos y bebidas bajos en calorías que los hacen pensar que suprimirla es beneficioso para su salud. Lo que no saben es que este tipo de dietas extremas puede resultar muy peligroso para la salud porque cuando empiezan a disminuir su ingesta de calorías por debajo de los niveles necesarios, el cuerpo comienza a digerir las grasas. Esto suena bien, pero en realidad no lo es. La quema de grasa requiere de mucha energía. Dado que no hay mucha energía en el cuerpo para facilitar el metabolismo de la grasa, este empieza a tener un desarrollo muy lento y tendrá como consecuencia fatigas y debilidades en el sistema inmunológico. Las personas que practican este tipo de dietas extremas tienden a volver a sus antiguos hábitos alimenticios y terminarán ganando más kilos de los que habían perdido. Sin embargo, se puede probar hacer una ingesta de comidas pequeñas con mayor frecuencia. De esta forma el cuerpo no se sentirá con hambre y finalmente no resultará almacenando los alimentos en forma de grasa. Segundo, comer adecuadamente. Es muy importante que siempre tenga presente la variedad de alimentos que debe consumir para que le pueda aportar a su organismo la cantidad de nutrientes que su cuerpo necesita. También es saludable que aprenda a comer alimentos asados o cocidos al vapor en lugar de los fritos. Además, otro consejo que puedo darle es que incluya en su sistema de alimentación para perder peso alimentos que le aporten fibra a su cuerpo, ya que estos hidratan su organismo. Tercero, ejercicios para fortalecer los músculos. Los músculos no solo queman calorías cuando trabajan, sino que también lo hacen cuando están en reposo. A diferencia de las grasas que se encuentran a su alrededor, los músculos trabajan en forma constante. Pero recuerde, si definitivamente su objetivo es alcanzar una figura esbelta de músculos bien formados y fortalecidos, es importante que empiece primero a bajar de peso y reducir esa grasa que se encuentra a su alrededor. De este modo, fortalecerá solo los músculos y no endurecerá la grasa que está en su entorno. Cuarto, ejercicios aeróbicos. Los aeróbicos no solo son ejercicios buenos para el corazón, por su aumento de resistencia cardiovascular. También le ayudarán a fortalecer los músculos y al mismo tiempo disminuir el exceso de grasa corporal. Los aeróbicos hacen que el proceso de metabolismo en su organismo sea más eficiente. Quinto, la verdad de la cafeína y el tabaquismo. Muchas personas piensan que fumar o tomar café les hace perder peso. En realidad cuando deciden dejar de fumar sentirán ansiedad y para evitarlo ingieren alimentos que los hacen engordar. No estoy diciendo que dejar de fumar o consumir café sea benéfico para perder peso. Me estoy refiriendo a que este tipo de hábitos son dañinos para su salud. Si decide dejar de fumar, no coma cuando sienta ansiedad, beba agua o practique alguna actividad. Sexto, píldoras definitivamente prohibidas. Existen en el mercado una gran variedad de píldoras mágicas que muy posiblemente sean efectivas para perder peso. Sin embargo, hay que desconfiar de los efectos secundarios. Primero está su salud. El objetivo más importante que usted debe tener en cuenta para tomar la decisión de bajar de peso es hacerlo sin que perjudique su salud. Cambie esas píldoras mágicas y practique un sistema de alimentación que le aporte a su organismo los nutrientes necesarios que le permita perder peso y aumentar su autoestima sin poner en riesgo su salud. Perder peso no puede significar para usted un sacrificio y menos un sufrimiento. Perder peso significa más bien el comienzo a una nueva vida plena y sana donde no tendrá que sentirse mal por usted mismo. Perder peso implica suprimir viejos hábitos y darle la bienvenida a nuevos hábitos que harán que usted se sienta pleno y satisfecho con su salud y su cuerpo. No estoy diciendo que es fácil. Al principio adoptar otro tipo de hábitos puede significar un sacrificio. Pero como dice el viejo refrán, donde no hay dolor no hay ganancias. Y las ganancias son tener una vida sana, sentirse en forma y verse delgado. Pregúntese si vale la pena intentarlo. Por su éxito bajando de peso ya, se despide de usted Marcela Gómez, directora de bajar de peso ya, punto com.